El tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre la era del guano, todo lo que tiene que ver a la definición de qué es el guano, la utilidad del guano y algunos presidentes que van a estar en pleno apogeo del guano, de la explotación del guano. La era del guano, que tiene que ver mucho con la prosperidad falaz. A la era del guano también se le puede llamar la prosperidad falaz, o sea, la falsa prosperidad, el mal empleo del dinero producto de la venta del guano y cómo se derrochó este dinero. Comencemos con la definición. ¿Qué es el guano? El guano es las deposiciones de las aves guaneras, como por ejemplo el guanay, que se van a acumular en la roca. Pero el excremento de las aves guaneras se acumula en las islas. ¿Qué tipo de islas? Por ejemplo, la isla de Chincha que queda en Ica. Y también se va a acumular en algunas islas que se encuentran al frente de Lima. Por lo tanto, el guano es un compuesto orgánico que sirve para la fertilidad de la tierra. Nosotros sabemos que si la tierra no está fertilizada, nada crece en ella, por más agua que se le vierta. Así que ese es el guano. Eso es el guano. El excremento de ave depositado en las islas. ¿Qué tipo de ave es la que genera el guano? El guanay. Esta ave que estamos observando en la diapositiva, tiene el pecho blanco y toda la espalda de color negro, es el guanay. Las principales islas donde se va a extraer el guano van a ser la isla de Chincha Norte, Chincha Centro, Chincha Sur. Las islas ballestas, Isla Blanca y la isla Sangayán. En estas islas se van a encontrar las deposiciones de las aves, o sea, el guano. ¿Cuáles son las características de la era del guano o la prosperidad falazca? También se le puede llamar de esa forma. Los términos son válidos, los títulos son válidos. ¿Cuáles son las características? La burocracia estatal aumentó. ¿Qué significa? Que los funcionarios públicos van a ser contratados en mayor cantidad. Si antes teníamos 20 funcionarios públicos en una zona específica, ahora, con la prosperidad falaz o la era del guano, vamos a contratar a 30 o 40, o sea, el doble. No era necesario tanta burocracia estatal, pero, entre comillas, por la prosperidad, producto de la venta del guano, había dinero. Y como había dinero, se derrochaba de esa forma, contratando funcionarios públicos que no eran necesarios. ¿Y cómo llegaron entonces a ser funcionarios? Por invitación, por amigos, por contactos. Otra característica es, se creó un mercado interno. Un mercado interno para comerciar el guano. El guano se vendía internamente y externamente. Se exportaba a guano. ¿Qué es lo que va a producir la venta del guano, sobre todo a nivel internacional? Una gran acumulación de riqueza. Pero esta riqueza no va a ser bien distribuida y en un par de años se va a acabar. Así que esta prosperidad falaz va a ser una prosperidad fugaz. Va a haber riqueza, no se va a saber aprovechar esta riqueza, distribuir el dinero, invertir el dinero y se va a perder. Se crea una burguesía nacional, claro, una burguesía nacional que se va a especializar en la venta del guano. Y producto de que hay tanto dinero, producto de la venta del guano a Europa, se va a comenzar a derrochar el dinero. La misma burguesía nacional va a incurrir en corrupción. Y en este contexto se genera el caudillismo, el clientelismo. No olvidemos que los caudillos son militares que tienen como objetivo llegar a ocupar algún puesto público, ya sea presidente de la república, ya sea congresista o alguna función que tengan en el Estado. La idea es que reciban un sueldo. Y en este contexto de plena prosperidad falaz va a continuar la lucha ideológica entre los conservadores y los liberales. Este va a ser el panorama que se va a vivir en el Perú republicano, en plena prosperidad falaz. Hubo mucho dinero, producto de la venta del guano sí. Se despilfarró el dinero también. Se contrató personas innecesarias para ocupar puestos públicos también. Hubo corrupción, mucho. Van a haber cinco formas de extraer el guano. Y estas cinco formas a la vez vienen a representar cinco personas, cinco empresas. Por ejemplo, tenemos a la forma de extraer el guano llamado el arrendamiento. ¿Ok? El presidente que va a comenzar a arrendar el negocio del guano va a ser Agustín Gamarra. No va a explotar el guano en grandes cantidades, pero va a explotar moderadamente el guano. Así que la primera forma de extraer el guano y venderlo va a ser el arrendamiento con Agustín Gamarra en su gobierno. La otra forma va a ser la venta directa del guano. O sea, el mismo país vende directamente a, por ejemplo, Inglaterra. No hay un intermediario, no hay personas o empresarios o burgueses que sean el nexo entre Perú e Inglaterra, por ejemplo. Sino que el mismo país vende directamente a otro. La tercera forma es la consignación. ¿Qué significan las consignaciones? Una consignación es cuando por tantos años tú tienes el derecho de explotar el guano. Bueno, supongamos que sean cinco años. Durante cinco años vas a explotar el guano. Yo te voy a vender el guano un poco más barato porque tú vas a explotar en grandes cantidades. Tú vas a extraer el guano, vas a traer tu propia maquinaria, tu propio personal, y todos van a extraer el guano por un cierto periodo de tiempo. A cada ese periodo de tiempo podemos renovar contrato. Eso es el sistema de consignaciones. Luego tenemos a la casa Dreyfus que se va a encargar de vender guano. Y luego tenemos a la familia Rafael e hijos que también va a extraer guano. De las cinco formas se va a extraer guano. Claro, por ejemplo, lo que ya les había mencionado acerca del arrendamiento que se da en el gobierno de Agustín Gamarra. ¿Cuál fue el trato según el arrendamiento? Seis años. Durante seis años, por ejemplo, Inglaterra puede explotar guano en estas islas. Pero a cambio tiene que dar 10.000 pesos. ¿Ok? La venta directa, que fue en 1842, se va a vender directamente guano por cinco años a ciertas compañías extranjeras. Por cinco años. Y en el caso de los consignatarios, el Perú utilizaba a terceros, o sea, a burgueses, a empresarios, para vender su guano. Pero de las tres formas se vendía el guano. Por arrendamiento, por venta directa o por consignación. Son las tres formas. Vemos aquí en este cuadro estadístico, cuadro de barras, lo que se vendía por años. Por ejemplo, ¿qué vendía el Perú? ¿Qué vendía el Perú? Metales preciosos, alitre, algodón y lana y guano. Vemos que en 1840, que es el color celeste, la venta de metales preciosos llegó a su máximo punto, máximo pogeo. En el 46 se redujo un buen porcentaje de venta de metales. Y en el 62 se vendía menos metales. Se redujo aproximadamente un 60% menos de venta de metal. Conforme pasaban los años, se vendía menos metal al extranjero, se exportaba menos metal, pero crecía el negocio del guano. Va a llegar un momento que el Perú ya no exportaba nada, ningún metal al extranjero. Bueno, guano comenzó a exportar un 26%, y en 1862 la exportación de guano alcanzó hasta el 55%, su punto más alto. Era más rentable vender guano que metales. El negocio estaba en la venta del guano. ¿Cómo se utilizó el dinero producto de la venta del guano? Aquí podemos verlo, en este pastel. El 29% del dinero producto de la venta del guano se iba a la burocracia civil, o sea, a los funcionarios públicos. El 25% se iba a la burocracia militar, o sea, los generales, los tenientes, capitanes, etc. El 20% del producto de la recolección de dinero de la venta del guano se iba en ferrocarriles. Bueno, eso era una buena inversión. El 11% era para pagar la deuda interna, la famosa ley de consignación. El 8% era para pagar la deuda externa que se tenía con Estados Unidos, con Inglaterra. Y el 7% de lo que restaba era para pagar la manumisión de los esclavos. O sea, para acabar con el tributo indígena, que era obligatorio hasta ese entonces, y para, de cierta forma, comprar la libertad de los esclavos negros. No se olviden que en el gobierno de Ramón Castilla, él no simplemente dijo, voy a abolir la esclavitud. O sea, se refería a la población negra. Él tuvo que comprar cada esclavo negro, no le fue gratis. ¿Ok? Sí abolió la esclavitud, pero tuvo que comprar. Porque si él abolía la esclavitud y no compraba a los hacendados o a los dueños de esclavos, iba a haber un problema muy grande. Así que tuvo que comprar cada esclavo. Y ese 7% fue producto de la venta del guán. Así que los esclavos negros, la población negra, la población africana fue comprada. No obtuvieron su libertad simplemente porque Castilla lo dijo. Primer gobierno de Ramón Castilla, de 1845 al 51, o sea, 6 años gobernó el Perú. No se olviden que van a ser dos periodos que gobierna Castilla. ¿Qué es lo que hace Castilla una vez ocupado la presidencia del Perú? Crea las leyes de consolidación de la deuda interna. En castellano, ¿qué significa? Que el Perú tenía que devolver una especie de bono a todos los peruanos que contribuyeron en la guerra de independencia contra España. En la guerra de independencia, el costo fue muy alto. A pesar que se hizo préstamos de Inglaterra, a pesar que Chile fue el intermediario para que nos presten dinero y financiar la guerra contra España, para independizarnos, se tuvo que pedir dinero también a los mismos peruanos, a los mismos hacendados, a los mismos oligarcas. Ellos tuvieron que poner su dinero y se le dijo que una vez que el Perú se independice, se le iba a devolver el préstamo que hizo. Entonces, ese fue el acuerdo. Con estas leyes de consolidación de la deuda interna, se le tenía que devolver a los peruanos que apoyaron en la guerra de independencia. Pero, vamos a ver que más adelante esto va a ser aprovechado negativamente por personas que no tenían nada que ver. Entonces, ¿qué ocurrió? Se va a iniciar el sistema de consignación, pero consignación del guano. O sea, se va a ofrecer la explotación a ciertos empresarios para que ellos exploten las islas guaneras y luego lo vendan al extranjero. Se crea el primer presupuesto general de la República. ¿Qué significa? Que Ramón Castilla va a crear, o sea, con la venta del producto de guano, con la venta del guano, con ese dinero, va a distribuir. Cierto porcentaje va, no sé, para educación. Cierto porcentaje va para los sueldos de las Fuerzas Armadas. Cierto porcentaje va para obra pública. La distribución de cuánto dinero debería ir para los diversos lectores, eso se llama un presupuesto general. Y Castilla fue el primero en crear un presupuesto general para todo el Perú. Se crea la ley de inmigración. ¿Quiénes van a venir al Perú? Los chinos, los famosos chinos culíes. ¿Quiénes eran los chinos culíes? Eran trabajadores campesinos. ¿Para qué fueron traídos al Perú? ¿No había mano de obra en el Perú? Sí había. Lo que pasaba es que necesitaban mano de obra barata. Mano de obra muy barata. Es por eso que a los chinos los van a engañar. Les van a decir que van a llegar al Perú para trabajar en haciendas. Les van a pagar. Van a tener un sueldo regular. Van a tener alimentación, comida, techo, todo. ¿Y por qué estos chinos culíes aceptaron venir al Perú? ¿Por qué no se quedaron en su país trabajando? Porque China pasaba una crisis. En el siglo XIX, China pasaba por una crisis económica y una crisis agraria. Así que la situación en China era mala. Peor que en el Perú. Y fueron traídos con engaños los chinos culíes. Una vez que los chinos culíes llegaron al Perú, fueron tratados como esclavos. Ellos llegaron como personas que buscan un trabajo, o sea, como personas libres. Y prácticamente los trataron como esclavos. A los chinos culíes, para que no se escapen de las haciendas en la costa, le ponían unos grilletes con unas bolas de hierro. O sea, eso se llama esclavitud. Esclavizaron a los chinos culíes que fueron traídos con engaños para que trabajen en las haciendas. Se crea el primer ferrocarril, Lima-Callao, el primero. Se crea el reglamento de distribución pública. Y luego sigue el debate. El famoso debate entre los conservadores y los liberales. Esto ocurre en el gobierno de Ramón Castilla, en su primer gobierno. En la imagen vemos lo que acabo de explicar. Los chinos culíes fueron traídos de China, supuestamente para que trabajen con todos los beneficios que les habían dicho. Pero una vez que llegaron al Perú, fueron estafados, fueron engañados y se convirtieron en esclavos. ¿Dónde trabajaban estos chinos culíes? En las haciendas costeras. Lo que vendría a ser Trujillo, Libertad, Lima, Arequipa. Todo lo que es la cosecha en la costa. Fueron tratados como esclavos. Aquí vemos claramente que este chinos culí tiene un grillete en el pie, en el tobillo. Luego de Ramón Castilla le prosigue el siguiente presidente. José Rufino Echenique. Él gobernó del 51 al 55. Cuatro años. ¿Va a ser un cambio radical en lo que es política interna? No. Lo que hace Echenique es continuar lo que inició Ramón Castilla. O sea, la consignación del guano. Dejar que empresas extraigan el guano y luego lo vendan. Y el Perú, a cambio de esto, obtiene ganancias de la venta del guano. Por lo tanto, se firma el contrato Gips, que consistía en dar en consignación a esta empresa para que explote el guano y luego lo venda. ¿Qué más se firma? El Tratado Herrera-Daponte-Ribeiro con el Brasil. ¿Qué más se produce en el gobierno de Echenique? Se produce la inmigración de los alemanes a la selva. Y no solo llegaron alemanes, también llegaron austriacos. Llegaron colonos alemanes y colonos austriacos. Pero la mayoría era alemana. Estos colonos alemanes llegan al Perú por una invitación del gobierno de Echenique. Y el gobierno de Echenique le ofrece la Amazonía, la zona que no estaba poblada, para que lo poblen. Para que colonicen estas zonas. Ya que el objetivo de Echenique era que esta zona, que era inhabitable, que era puro bosque, puras plantas, se poble. Querían poblar las zonas donde no había presencia humana. Es por eso que invitan a los alemanes, a los colonos alemanes, para que vengan al Perú y hagan su vida. Y a cambio, el país le iba a dar todo. No iban a pagar impuestos, iban a tener la libertad de tener la tierra que ellos quisieran. Y podrían vivir tranquilamente. Pero se produce un gran escándalo en el gobierno de Echenique. Es uno de los escándalos más grandes en toda la historia del Perú republicano. ¿Por qué? Recordemos, la ley de consolidación. Esta ley de consolidación era una deuda que el Perú le debía a los peruanos que aportaron con dinero para financiar la guerra de independencia del Perú contra España. Entonces, ese fue el acuerdo. Los peruanos prestaban dinero para financiar la guerra y luego, cuando ya se acabe la guerra y el Perú su economía se normalice, se le devolvía. ¿Qué pasó? Esta ley de consolidación fue mal aprovechada. El dinero no se le devolvió a los que verdaderamente prestaron, sino que el dinero de la venta del guano se le entregó a cualquier persona. Llevaban documentos falsificados y le hacían creer de que realmente ellos habían prestado dinero para financiar la independencia del Perú. Pero no era así. Y no fueron dos casos, 10, 20, no fueron cientos de casos, donde falsificaron documentos para hacer creer que habían prestado dinero al Perú. Y producto de la investigación se descubrió de que estas personas que habían estafado al Perú eran allegados, eran amigos, eran del círculo de Echenique. Por lo tanto, fue un doble escándalo. Uno, por haber dado documentos falsos, supuestamente aseverando que ellos eran los que habían prestado. Y dos, porque muchos de los que robaron, aprovechándose de esta ley de consolidación, eran amigos y allegados a Echenique. Así que fue un gran escándalo. Y este escándalo le va a costar muy caro a Echenique. Este escándalo llevó a que Ramón Castilla le dé una especie de golpe de Estado a Echenique por el escándalo de la ley de la consolidación. Corrupción al grado extremo. Se produce la revolución liberal con Castilla. Castilla, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decretar la abolición de tributo indígena y de la esclavitud. Castilla, como estaba sorprendido por el tremendo escándalo que se produjo en el gobierno de Echenique, se enfrenta a Echenique en la batalla de Palma y lo derrota. Vence a Echenique y va a ocupar la presidencia. Aquí podemos ver en la imagen la inmigración de los colonos alemanes. Y en la parte de abajo, como Ramón Castilla rompe unas cadenas que representan la abolición de la esclavitud. Pero no olvidemos, Castilla no abolió la esclavitud y fue gratis. Costó, tuvo que comprar cada esclavo negro. Costó, no fue una abolición gratis, sino que tuvo que comprar a toda la población esclava. Y aquí vemos el escándalo de los bonos de la consolidación. Una vaca flaca y debajo una persona que está aprovechándose de estos bonos de la consolidación. El peor escándalo en la historia del Perú. De corrupción.